Vecina, vecina, pero Dios mío, creo que esta vecina se cree. ¡Vecina! Ay, Dios. Pero vecina, y quiero que le da a usted. ¿Quién es de su utilidad de venir a mi casa, casi tomándome la puertica? No, vecina, yo vine a buscar mi dinero porque usted se piensa quedar con mi dinero. Ahora, yo le dije a usted que vengo hoy a buscar ese dinero, no lo tengo. No, vecina, pero yo vine a buscar mi dinero porque no fue regalado, no fue prestado. Vecina, pero son cinco mil pesitos que yo le debo a usted. Venga pasado mañana, si es que lo tengo también pasado mañana, porque no tengo dinero ahora. ¿Cómo que pasado mañana, vecina? Esos cuatro meses que yo le presté ese dinero a usted. ¿Qué usted cree que fue a regalárselo? Fue regalado que yo se lo di. Pues a vecina no le gusta pagar. Han venido como cinco gente a cobrar, y a ella no le gusta pagarlo. Pues yo me voy a tirar este chino y yo aquí ahora. No fue regalado, vecina, pero de lejos se le ve que a usted una de hambre. Fíjese la hora. A la hora que usted viene a cobrarme esa miserable de cinco mil pesitos. No, esto no es posible. Ya yo le dije que venga pasado mañana a ver si es que lo consigo. No tengo dinero ahora. Con cinco mil, tuviera yo costada. Bueno, vecina, usted va a tener que pagarme mi dinero, y yo no soy ninguna miserable. La miserable es usted, porque miren la casa que usted vive. Bueno, vecina, ya yo le dije a usted pasado mañana, y mire cómo usted me dejó mi vuelta, mire. Y mi casa no tiene nada que ver. Yo vivo humildemente feliz. Y si usted no quiere que yo vaya y le ponga una demanda, mire cómo usted me dejó la puertica. Déjeme entonces, mire cómo usted me la dejó. Usted quiere que yo vaya y le ponga una demanda de que usted vino a mi casa tumbando en mi puerta. Por nada, porque hace que yo le voy a decir yo así que yo le debo, imposible. No, vecina, pero la que debería de ir a poner una demanda usted. Soy yo porque usted es la que me debe dinero, mire, que usted no cree. Ah, pues vaya entonces, a ver cuál gana. Vaya, vaya, yo le digo que usted me dañó mi puerta. Si usted quiere, yo la acompaño. Yo no tengo que ver con eso, que usted me dañó mi puerta, mire. Por eso es miserable peso, que usted no tiene dinero, eh. No, vecina, yo no tengo dinero, yo lo que necesito es pagar unos pagares, y con ese dinero es que estoy contando. Ay, yo la mandé a usted a coger fiado. No, no, pero yo no la mandé a usted tampoco a cogerme el dinero que estaba, si no me lo iba a pagar. Yo a usted no la obligué a apretármelo, usted me lo apretó porque usted quiso, así que usted se aguanta. O venga pasado mañana, o déjeme eso así. Está bien, vecina, yo voy a venir pasado mañana, pero yo espero que usted tenga mi dinero. Sí, ojalá que se le pierda el camino y no venga más miserable. Es cansada que me siente esa vecina. Yo he tenido cuatro meses atrás de mi dinero y no me lo devuelvo. Dios mío. Bueno, pero ya tú deberías ir a la justicia porque cinco mil pesos que ella te debe, y ya hace cuatro meses que tú se lo prestaste y no te lo ha pagado, eso está muy mal por ella. Sí, así mismo, cinco mil pesos que me debe la vecina. Pero cuando viene a ver ella me necesite algún día, y yo no la voy a ayudar. Y hablando de dinero, ahora que tú mencionaste eso, justamente ella me debe a mí también mil quinientos pesos, pero si ella cree que se va a quedar con mi dinero también, ella me lo va a tener que pagar, porque ella es muy mala paga, porque ella sabe que si ella va a estar cogiendo dinero prestado para después no pagar, que mejor no se preste para eso. Bueno amiga, ve a ver si lo consigues, a ver con qué cuento te salta a ti, pero yo no voy para mi casa. Bueno, está bien amiga, yo voy a ir a ver qué ella me dice sobre eso. Mira, mira, antes de que se habla, no tengo dinero. ¿Cómo que tú no tienes dinero? Yo vengo a reclamar mi dinero. ¿Cuánto hace que yo te preste ese dinero y tú a mí no me lo has pagado? Pero no tengo dinero, ¿qué tú quieres que yo haga? Que lo busque. ¿Dónde lo busco? Sabrá tú, porque tú te pones a pedir dinero prestado, pero después no pagarlo. Yo te obligué. No. ¿Y para qué tú no pides prestado? Ay, ¿y para qué tú me lo prestaste? Ay Dios, señor, ay Dios, señor. Ayúdame con esta mujer, tú tienes la gente cansada, mira yo tengo el teléfono cortado que no lo he pagado porque tú me pediste ese cuarto prestado. Bueno, te digo algo more, si tú estabas cansada entonces more, debiste quedarte en tu casa descansando y no venir para acá a funfuñame la vida. Oye, yo voy a venir mañana por mi dinero y yo espero que tú tengas mi dinero, porque ya hace demasiados meses que yo te presté a ti ese dinero y tú a mí no me lo has pagado, ¿qué es lo que tú pretendes? Sí, 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 ven mañana, mira lo que tú quieras, lo que se te venga en tu gana porque a mí tú no me vas a meter presión, porque si yo no tengo dinero, no tengo dinero. Y vete me de mi casa, poní chate agua y más, se me quitan hasta las ganas de salir. Sí, me voy, y ya tú sabes, no quiero que vengas con otro cuento diferente mañana, malapagas. Ok, ok. Buenas tardes, vecinos, ya. Buenas tardes. Por lo que se muestra usted. De tarde no tienen buenos, pero... Usted, malapagas usted, ha venido más de 10 gente ahí buscando a usted. Ahora, una pregunta a ti, ¿te importa eso? Bueno vecina, a mí no me importa, pero paga, es que tú el que paga en todos los lados tiene la puerta abierta. Mira vos, muy grosso, yo en todos los lados tengo la puerta abierta, muy grosso, a ti no te importa eso, ahora tú me vas a dar dinero para yo pagar, si yo no tengo dinero, no voy a pagar. Y retírate, retírate. La popi me la paga, eh. A ti no te importa, en este vas a ir a más pagar de metiche, si yo soy popi o no soy popi, es con lo mío y con lo que cojo prestado. Y u, qué mugre esta casa, hasta me voy. Ay Dios mío, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo tú me dices eso? No, 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 me la lleva a buscar ese dinero donde quiera, ay Dios. Donde quiera que sea para el camino, me la voy a dar ahora mismo para donde la amiga mía, a ver si me lo presta. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos? 10 mil pesos, no, 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 no está bien, ay Dios. Pero, pero lo van a operar, ¿verdad? Y todo va a salir bien, está bien, está bien. Ay Dios mío, señor. Bueno, voy ahí donde la amiga mía, a ver si es como lo quiere prestar, tú sabes. Pero no, mira, yo hago lo que sea, porque ese dinero, porque es que tiene que mejorarse. Ay Dios. Bueno amiga, yo no puedo prestarse esta cantidad de dinero, ni eso, ni menos. Porque tú me debes, y no me has pagado todavía. Por favor amiga, no me hagas eso, ahora que yo me lo necesite, que van a operar a mi papá, mira, me acaban de llamar ahora mismo, que de urgencia. Es un chininín, como quiera, 10 mil pesitos. Y yo te lo pago junto, porque yo lo que te debo son 5 mil pesos. Por favor amiga, no me hagas eso. Bueno amiga, yo no puedo prestarse ese dinero, lamentablemente el caso, porque tú me debes y no me has pagado, y yo ya te perdí la confianza, prestarse dinero a ti. ¿Qué mejor es tu papá? Por favor amiga, no me hagas eso, por favor, mira, si tú pones ya y me arrodillo, por favor. Porque mira, es de urgencia, mi papá está grave. ¿Y si hubiera sido tú? No amiga, es que aunque tú te arrodillaste, yo no te lo voy a prestar. No puedo, no te tengo confianza yo. No, pero yo te lo voy a dar, pero está bien, yo voy a ver si otra persona me lo presta. Bueno Dios mío, perdóname, porque yo sé que es una vida que se va a salvar, pero yo le perdí la confianza a ella de prestarle dinero. Ay Dios Señor, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas así? Por eso me pasa, por no pagan. Ay que tampoco yo tengo dinero, por favor. Dios mío Señor, mi papá que está mal, lo tienen que operar de urgencia, ahora yo no haya que me preste de Dios, porque yo le tengo medio barrio, y no conozco a más nadie que no se desprate con el barrio. Dios, ayúdame, ilumíname Señor. Dios mío. Dios mío.